Buenos días, mi nombre es Alejandra Mesa, hoy estamos aquí en la oficina del Dr. Du y vengo a contarles mi historia. Hace dos años yo vine aquí, estaba súper enferma con tres enfermedades que son lupus, artritis y scrotum, de las cuales yo me sentía súper mal estaba usando la medicina regular, estaba usando unas infusiones que hacían daño para mi cuerpo que no las soportaba. Llegué con el Dr. Du, él con su hermosa sonrisa, con su buena actitud como siempre, me recibió a mí, a mi familia y todo su grupo de trabajo me atendieron súper, cuando llegué acá me dieron, me dijeron todo, todo para yo estar bien, me dijeron todas las cosas buenas que yo pueda dar de yo estar bien, me dijeron lo que tenía que hacer, comenzar un nuevo tratamiento con las nuevas infusiones, con las vitaminas, luego de ahí yo comencé con él. A los tres meses comencé a ver mis cambios, mi inflamación comenzó a bajar, cambié mi alimentación, una dieta muy estricta, pero con fin de mejorar mi estilo de vida. Después de mis tres meses, con la medicina alternativa, yo comencé también a ver cambios en mi cuerpo, en estado de ánimos, bueno, completamente todo cambió, diferentemente. Cuando yo vengo y me hago las infusiones aquí, yo llego y yo puedo llegar cansada, puedo llegar un poco adolorida, después de eso yo me siento mucho mejor, un poco más con ánimos, menos dolor, y duermo excelente. No me dan otras cosas, sino me siento perfecta, gracias a Dios. El tratamiento que yo llevo con él es completamente diferente, cada tres meses vamos como rotando, vamos mirando, vamos mirando que le agregamos, que le quitamos, todo ha sido excelente. Gracias a Dios lo tengo a él y todo su grupo de trabajo, Aubrey, que siempre está para mí, para decirme sobre mi alimentación, que es lo que no debo comer, lo que como, las secretarias, las enfermeras, son un amor, todas su grupo de trabajo. Yo llevo ya dos años con él y me siento excelentemente bien, no estoy completamente sana, pero vamos trabajando sobre eso y eso toma su tiempo. Entonces, nada, gracias al doctor Uf y a todo su grupo de trabajo.